hola cómo están miren voy a preparar un hígado encebollado aquí tengo son dos libras de hígado miren aquí está ahorita lo voy a partir así en pedacitos chiquitos porque así les gusta aquí y voy a quitarles este este peijito que tiene aquí miren se lo va a quitar a todo y luego lo voy a partir así bien chiquito voy a usar una cebolla grande que tengo y dos chiles jalapeños voy a sazonar con ajo y sal nada más miren voy a partir en pedacitos y luego lo voy a poner a marinar en el jugo de naranja para quitarle así como el olorcito el que trae ya ven que trae su olorcito y pues lo voy yo le pongo jugo de naranja y pimienta para este ponerlo marinas bueno vamos a comenzar bueno aquí tengo ya partidito el hígado miren ya está aquí en pedacitos voy a ponerle pimienta y luego le voy a agregar el el jugo de naranja solamente lo va a poner pimienta aquí porque el ajo y la sal se lo pongo cuando ya lo estoy guisando y vamos a marinarlo así con la pimienta y el jugo de naranja estas son dos libras de de hígado pueden usar yo estoy usando jugo de de caja pero pueden usar jugo de naranja natural también nada más que tienen que ser como ácidas para que no le quede dulce esto miren así nada más que cubra poquito lo vamos a dejar este unos 15 minutos marinando para que se le quite su su sabor y y que caiga poquito la la sangre que trae bueno vamos a dejar así marinar por unos 15 minutos bueno miren pues aquí ya aquí ya tengo el aceite miren ya le retiré el jugo en un colador lo lo puse para retirarle el el jugo de la naranja miren aquí y pues ya vamos a guisar lo miren si cambia de color quita un poco lo lo rojo que trae de la sangre pero no cambia el sabor queda igual de sabor el sabor no cambia bueno aquí vamos a poner sal y ajo para sazonar aquí porque ya tiene pimienta y pues esto es al gusto ya saben que es a gusto de ustedes con lo que ustedes quieran sazonar su carne vamos a ponerle dos puñitos de sal vamos a esperar a que se nos cocine esto y le vamos a agregar la cebolla y los dos chilitos que tengo aquí ya tengo aquí partido todo bueno miren aquí está ya guisadito nuestro hígado ya soltó su juguito y lo consumió vamos a agregar la cebolla y el chile lo voy a agregar las dos cosas miren es muy poquito chile voy a agregarlo aquí y vamos a esperar a que se nos dice esto y pues ya así va a quedar nuestro hígado ya este lo voy a acompañar con unos frijolitos que estoy cociendo ahorita en la olla de presión ya están ya voy a sacarles el vapor para guisarlos pero pues ya saben que también pueden comerse en taquitos en un en un lonche de en pan también está muy rico así con salsa bueno voy a tapar otra vez aquí para que se nos dice termine de guisar la cebolla y y luego ya les presento el plato bueno miren aquí está ya nuestro hígado rico doradito ya vamos a apagar aquí bueno miren así quedó nuestro hígado encebollado así no lo vamos a comer nosotros en un plato pero ustedes pueden comerlo con lo que gusten yo lo estoy acompañando con unos frijolitos miren pueden comerlo en tacos en noches en lo que ustedes gusten comerlos está muy rico y pues ya ven que es muy sencillo de preparar y aquí tengo una salsita miren también esta salsita esta salsita tiene piñón no es de la salsa de piña este es piñón bueno muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en mi página gracias a todos los que comparten mis vídeos yo se los agradezco mucho y pues nos vemos en el próximo vídeo y por favor no se olviden de seguir compartiendo mis vídeos darle a la página y suscribirse gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo la próxima